¿Cómo estás? Ponte el vestido que me gusta a mí Que como a las doce yo estaré por ti Because tonight is the night Because tonight is the night Hoy yo quiero sentir tu calor Y quedarme contigo hasta que salga el sol Esta noche se hizo para ti Y quiero sentirte cerquita de mí Porque esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Because tonight is the night Esta noche juro que es la noche Because I will never leave you Esta noche Juro que esta noche pronto será tuya Te quedaré mi troto para hacerte mía Oye nena Y yo quiero hacerte mía Porque esta noche pronto será tuya Usted tendrá mi troto para hacerte mía Si quieres oír Y yo quiero sentirte mía Y yo quiero sentirte mía Baby, I told you one more time En blanco y negro En blanco y negro Y llévalo Y llévalo, llévalo Y llévalo Puro que esta noche pronto será tuya y que tendrá mi foco para hacerte mía Oye nena, y yo quiero hacerte mía Puro que esta noche pronto será tuya y que tendrá mi foco para hacerte mía Si quieres huir, y yo quiero hacerte mía Baby I told you one more time Y que se escucha ese coro ¡Que se escuche otra vez! Y llávalo, llávalo Y trátalo, trátalo Como dice Y llávalo, que se escuche Y llávalo, trátalo Puro que esta noche pronto será tuya y que tendrá mi foco para hacerte mía ¡Ja, oye nena! Puro que esta noche pronto será tuya y que tendrá mi foco para hacerte mía ¡Ja, oye nena!